Luego Valencia aprovecha de cambiarse los botines y Gustavo Huerta se ve bastante calmado. Ojo que viene por acá Inza Uralde para el primero. 7, Inza Uralde, para el 1 a 0 de Cobreloa. Con una fórmula simple y repetida. Balón largo, tratando de buscar la espalda, en este caso del lateral derecho. Qué buena pegada que tiene Villagrán para meter ese zurdazo que recorrió cuánto, 50 metros. Pacheco.